Más contenido, más valores y más cultura presenta. Mostró cómo era la sociedad en México en 1800, él nace en 1852 y a partir de ahí un siglo, pues él ilustra cómo son nuestros personajes, qué es lo que hace la gente, qué noticias son las que mueven la coyuntura social, porque en aquel entonces los periódicos no tenían fotografías y entonces alguien le contaba a don Lupe lo que sucedía y él tenía que hacer la ilustración. La iglesia imprimía la historia en estos dibujos. Fíjate Elvira que estamos viendo unas imágenes que nos da todo lo que nos dejó José Guadalupe Posada desde como diseñador, fue de los primeros diseñadores mexicanos y también caricaturistas y además todo lo que nos representa, usted no dejará de reconocer a la Catrina, la famosa Catrina, él fue el que la dibujó primero. Cuéntanos de esto de la Catrina. La Catrina se publica por primera vez en 1913, se había salido ya dos años antes, precisamente Posada muere en el 13 y sale la Catrina a la luz. La Catrina es solamente la que hizo Posada, la cara. O sea, ¿va a cumplir cuánto de haber muerto? 100 años. 100 años. De hecho, este centenario luctuoso es el que está celebrando todo México, porque celebramos su obra. Claro. Más de 10 mil ilustraciones que él hizo a lo largo de su vida, pero esa, la que podría ser igual que Leonardo, la Mona Lisa. Claro. Bueno, la Catrina es la que nos ha mostrado cómo es México al mundo, cómo nosotros jugamos con la muerte, cómo nos divertimos, cómo la transformamos, cómo la vestimos a la muerte. Y bueno, mucho de eso se debe a la obra de José Guadalupe Posada. Tristemente, él muere el 20 de enero de 1913 y muere sin nada de dinero. Sin nada de dinero. La gente, pues, a pesar de que fue un hombre que trabajó mucho, muere en la pobreza, no sabían que había muerto hasta días después, se dan cuenta de que Don Lupe murió y lo entierran en el Panteón Común. Hay muchas cosas de su vida que se desconocen. Por ejemplo, que solo tuvo un hijo, Juan Sabino, que murió a los 16 años, muerte por tifos. Y que esto hace que, de todas maneras, aunque trabajaba mucho Don Lupe, esto hacía que su obra, de todas maneras, mostrara esa tristeza. Y su vida, al final, muere tristemente. Es la sencillez, ¿no? La humildad. Pues ahí está, está una gran exposición que está en el Museo de Historia Mexicana. Los martes y los domingos la entrada es totalmente gratuita para que usted se dé la vuelta. Y está sensacional que disfrutemos de lo que es nuestro, nuestras raíces mexicanas. Llevar a los niños, aceptarlos. Claro, ahí está, juegos de mesa. Exactamente, a las 3 de la tarde, los martes y los domingos, ponemos a que los niños jueguen. Los papás también, es una actividad integradora. A los vaqueros y contrabandistas, a otro que se llama el loco, coyote, que son como serpientes y escaleras que precisamente ilustró posadas. Y es una manera de ver que la cultura, por supuesto que no es aburrida. ¿En qué horario finalmente? Abrimos a las 10 de la mañana y bueno, martes y domingo el horario es extendido hasta las 20 horas. Perfectísimo, muchísimas gracias, Elvira. Gracias a ustedes. Un gusto tenerte por acá, Elvira. Igualmente. Gracias. Esto fue Más Contenido, Más Valores, Más Cultura. Más Contenido, Más Valores y Más Cultura presentó.